¿Cómo terminó el programa? ¿Cómo la pasaste? La pasé súper bien. La verdad, como lo vi el sábado pasado, un gran encuentro de amigos. Un gran encuentro de amigos. Tenemos la misma edad, es increíble. Estamos iguales. Pareces mi hijo. Claro. No, no, vos estás sin pecar. Muchas gracias. Te viniste todo de cuero. Ahora no me imites más, no te vistas más. Es que yo quiero tocar el alape barrio. Ese es el tema. Señores, Luis Lavaresio la disfrutó, estuvo en el Galpol, ya es parte de nuestra historia. ¿Y vos?